El líder talibán pakistaní, Hakimullah Mesud, aseguró que su organización podría estar abierta a negociaciones con Islamabad, pero solo si abandona los vínculos con Estados Unidos. El mensaje fue enviado a través de un video distribuido este viernes. El comunicado surge luego de una serie de ataques en Pakistán perpetrados por los talibanes, incluyendo un atentado en el aeropuerto de Peshwar y el asesinato de un político. Mesud aseguró que Pakistán debe dejar de ser esclavo de Washington para poder negociar y que no dejarán las armas durante el proceso. En el video también aparece Waliur Reman, segundo en el comando de la organización. La cabeza de ambos tiene un precio para Washington de 5 millones de dólares de recompensa por cada uno. Según cifras del gobierno pakistaní, los talibanes son responsables de la muerte de 35.000 personas en su país en la última década.